Realmente, o sea, el Alacrán Jiménez era un jugadorazo y creo que en ese sentido era un gran motivador. Ahí en el equipo teníamos un chavo que jugaba en Santos Laguna y le decía, oye, yo se lo presento y era muy especial para creer en alguien. Ese era lo que realmente era el encuentro con la gente que no le gustaba. Tenías que tener algo especial para que le cayera. Así era él, o sea, así era especial. Entonces yo se lo presento y lo vio muy delgado y como que no le gustó. Dijo, chino, o sea, no, mejor ponte tú y así. Y luego ya después lo ve y lo conoce y le dice, oye, ¿sabes qué? Eres un jugadorazo. O sea, siendo un profesional que le diga a un muchacho que le diga, oye, eres un jugadorazo, él metió cuatro goles en la final, ¿no? Este Charlie. Sí, mete cuatro goles en la final. Ese muchacho. Ese chavo, me dice, vamos a, vamos a, este, lo reconoce y lo llegó a tener mucho cariño. Me dice, si tú no convences a Robson, al hijo de Bahía, no convences a Robson a que se vengan con él a jugar, difícilmente vamos a ser campeones. Porque el hijo de Bahía es un jugadorazo también. Es un jugadorazo, pues, jugador con él. Tenemos, pues. Bueno, jugó conmigo, ¿eh? Sí. Así, no a... Entonces tenemos a Robson, tenemos a Charlie, tenemos al profe que es una leyenda, este, que tiene un buen remate de cabeza. Ni yo puedo meter los goles como él, o sea, tiene una calidad, me han dicho, de México. Vinieron desde, desde Ciudad Victoria a visitar, a conocerlos, profe, ¿no? Este, oye, ¿cómo tienes jugando Bahía ahí? O sea, ¿cómo sigue metiendo goles? Pues yo también estoy sorprendido, o sea, Robson hace una jugada por cualquiera de las bandas, y se entra, y ya está su papá en el centro. Sí. Y no me hablas así. Igual. Y tiene, ni yo lo puedo hacer, digo, pero en ese sentido, digo, el Alacrán tiene mucho que ver en esto porque creyó en los muchachos, o sea, creó una disciplina muy, muy fuerte y a cierto punto también intimidaba a los muchachos. Llegaba él y ya se quedaba en serio, o sea.